¿Estás preocupada porque llevas horas sin sentir los movimientos de tu bebé dentro de tu pancita? ¿Deberías irte de inmediato a urgencias o hay algo que puedes hacer en casa para tratar de despertarlo y estimularlo y ver si se mueven de la manera como lo hacían? Bueno, pues este sin duda es uno de los grandes temores de todas las embarazadas. No sentir a tu bebé como lo venía haciendo antes, pensar que algo malo le puede estar pasando es un verdadero martirio. Por eso, en el video de hoy vas a aprender tres formas de cómo despertarlo, cómo hacer para estimularlo antes de salir corriendo despavorida a urgencias. Este video lo ha sugerido una mamá que nos ve y nos sigue como tú. Así que si tienes algún tema, déjalo en los comentarios y estaremos muy pendientes. Puede que el próximo video sea el tuyo. Hola, soy Paola Pimiento, enfermera, instructora de yoga prenatal y máster en enfermería obstétrica. Te invito de una vez a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita con las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video y no te pierdas de nada. Bueno, pero ya llevas un rato sin sentirlo cuando normalmente él suele moverse. Entonces, ¿qué es lo primero que puedes hacer? Lo primero que debes hacer es no entrar en pánico. Simplemente te vas a recostar en tu cama sobre el lado izquierdo. Vas a cerrar los ojos, vas a tranquilizarte, vas a practicar la respiración profunda y consciente para de esta manera poder llevarle todo el oxígeno a tu bebé, hacer que él reciba todo ese oxígeno y se mueva. En la medida en que tú estés relajada y descanses, va a ser más fácil que perciba los movimientos que él hace porque cuando tú estás tensa y el útero está tenso, es muy difícil sentir los movimientos de tu bebé. Así que relájate, tranquila, concéntrate unos 20 minuticos y trata de percibir esos movimientos que él hace. La segunda cosa que puedes hacer entonces, comer un dulcecito, un chocolatito, una fruta que sea bien dulce, ayuda a que también los niveles de azúcar en el bebé aumenten y hagan que él se mueva más fácilmente. Ojo en este punto si sufres de diabetes gestacional. En ese caso puedes comerte un sanduchito, unas galletitas saladas, algo que de todas maneras no sea dulce pero que sí te ayuda a subir los niveles de azúcar para que el bebé se ponga un poquitito más activo. Como tercera medida, ponle música y háblale fuerte, nada de Mozart, nada de música instrumental que lo único que va a hacer es arrullarlo, necesitamos despertarlo. Ponle la música que a ti te ponga activa, que a ti te guste, que a ti te haga bailar, de esa manera el bebé también la va a percibir de esa manera y va a empezar a moverse. Ponle música un poquito de alto volumen, no tienes necesariamente que pegárselo a la pancita pero pon música en tu casa con alto volumen y pídele a alguna persona que le hable, puede ser tú misma, puede ser tu mamá o tu esposo. Hola bebé, ¿cómo estás? Muévete, queremos saber de ti, saber cómo estás. Háblenle durito, súbanle el tono de voz para que el bebé se despierte y pueda reaccionar. Y como bono les tengo algo adicional, que si fallan los tres seguramente este sí te va a servir y personalmente lo he llamado a hacerle terremoto al bebé. Sí señores, hay que despertarlo, a las buenas o a las malas, así que hay que hacerle terremoto. Pídele a alguna persona que se haga frente a tu pancita con la boca a nivel de la pancita, o sea, aquí al frente la pancita, y vas a pedirle que a medida que diga terremoto mueva al bebé, queremos hacer que la pancita vibre para tratar de despertar al bebé. No te asustes porque recuerda que el adentro está flotando en líquido amniótico, entonces no va a tener ningún tipo de movimiento brusco. Pero créeme que este truco me ha funcionado varias veces con varios bebés que han estado así medio dormilones. Le dices, terremoto, despiértate, terremoto, y de esta manera mueves un poquito la pancita y él empieza a estirar las piernas y a dar reacción de sí. Si con estos trucos ya llevas una hora haciéndolos y no sientes los movimientos de tu bebé, en este momento es que debes ir corriendo a urgencias, para que a través de un monitoreo fetal o de una ecografía puedan determinar si está pasando algo malo con el bebé. Comparte este video con muchas embarazadas para que tengan la misma tranquilidad que tú estás teniendo ahorita y sepan qué hacer en esos momentos de gran angustia cuando el bebé simplemente no quiere moverse. Recuerda que con nuestros cursos psicoprofilácticos en Maternar.com vas a tener siempre una enfermera a las 24 horas del día para que te ayude en estos momentos en los que no sabes qué hacer y con muchas otras situaciones que se pueden presentar en tu embarazo. Nos vemos la próxima semana en otro video aquí en Maternar.com. ¡Chao!